Estrellas, planetas, galaxias... Parece que todo lo que observamos en el universo está en continua rotación. Pero en realidad, desde el punto de vista de la física, la rotación es el estado natural de cualquier sistema, salvo que este movimiento se disipe por alguna causa externa. Un físico nos diría que la rotación en el universo es debida a la conservación del momento angular. Si bien esto es cierto, no es una respuesta muy intuitiva. Una forma más sencilla de verlo es entender que la gravedad, de forma natural, genera rotación. Imaginemos dos partículas aisladas que se encuentran y sienten su atracción gravitatoria. Uno podría pensar de forma simplista que van a acelerar la una hacia la otra hasta chocar en el centro. Pero esto solo es cierto si en la situación de partida tenemos las dos partículas en absoluto reposo la una respecto a la otra, lo cual es tremendamente improbable. En la práctica, lo normal es que las dos partículas tengan una cierta velocidad relativa. A poco que exista un poco de velocidad que no esté dirigida hacia el centro, vamos a tener esta otra situación. Aquí, la gravedad produce un movimiento de órbita mutua en torno al centro de masas común. La cruz roja representa el centro de masas del sistema. En esta animación podemos ver, representada con una flecha amarilla, la velocidad de cada partícula. Y en color marrón tenemos la atracción gravitatoria que ejerce una masa sobre la otra. Aquí vemos representada la velocidad y la fuerza en diferentes puntos de la trayectoria. La atracción gravitatoria, combinada con un poco de velocidad inicial, da lugar a órbitas estables en torno al centro de masas. Todas las estructuras que vemos en el universo, desde las galaxias hasta las estrellas y los sistemas planetarios, se forman por el colapso de la materia bajo el dominio de la atracción gravitatoria. Esta animación nos ilustra de forma intuitiva por qué es de esperar que estos sistemas estén rotando y cómo se conserva su momento angular, manteniéndose constantes las propiedades físicas del giro siempre que no actúe una fuerza externa que altere el sistema. Curiosamente, el universo como un todo no parece estar rotando. Hasta la precisión con la que hemos sido capaces de medirlo, las observaciones nos dicen que su momento angular es nulo. Esta ausencia de rotación cósmica es intrigante. Quizás exista alguna razón profunda para ello. O quizás ni siquiera tenga sentido hablar de la rotación del cosmos como un todo. Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.